Rhinoscopía, Rhinoscopía para todos. Rhinoscopía, Rhinoscopía, Rhinoscopía para la policía. Gracias, las manos de Filippi, gracias. Aranowski, Aranowski, un aplauso para Aranowski. Queremos agradecer a Diego Boris, Dionisio, Satan Dealer, Minoría Activa, Yaila, Bulldog, Masacre, Loco. Ahora vienen las manos de Filippi y el otro yo. Filippi, Rhinoscopía, Aguante, carajo, por mucho más, vamos. Los mejores, los únicos. Los métodos piqueteros. 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 Los mejores, los únicos. Los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos. Los métodos piqueteros. ¡Vamos! Se quema el pantalón. Todos llevan a quemar. Los cabalos de la rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piqueteras. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos. Los métodos piqueteros. 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 ¿Y cómo dicen? Los mejores, los únicos. Todos se van a quemar, cabalos de la rúa y empiezan a desfilar La buroquia se ha tirado y no nombran ni la carpita La herramienta piquetera, no quieren que se repita Los mejores, los únicos, los mejores piqueteros Los mejores, los únicos, vamos Los mejores, los únicos, los mejores piqueteros Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros Como dice, corte de luta, corte de luta, corte de luta, corte de luta En todos lados se vea el poder de la clase obrera Corte de luta, corte de luta, corte de luta, corte de luta, corte de luta En todos lados se vea el poder de la clase obrera Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros ¡Los mejores, los únicos, los metros piquetes! ¡Vamos! ¿Y cómo dicen? ¡Cosa de ruta y asamblea! La mano de Filippi, señores, muchas gracias. ¡Un, dos, tres! ¡Cosa de ruta! La mano de Filippi ¡! ¡Cosa de ruta y asamblea! Pues andando a uno a luchar contra la crisis, la sociedad, lo que se vende es lo comercial, las compañías van a pulsar, sonrío yo, la mano de los filipos, señores, la banda independiente. ¡Vamos! ¡Yo! Deudas por la casa, por los vicios, por la tierra del puestado de sus servicios. Casi siempre tiene que haber alguna traba para tener que estar pasando por el billete, por la plata o por el poder. ¡Ya basta de cargar con tantas cuentas! ¡Ya basta de leer nuestras canciones! Cuenta tanto a uno a luchar contra la crisis, la sociedad, lo que se vende es lo comercial, las compañías van a pulsar, sonrío yo. ¡Gracias! Deudas por la casa, por los vicios, por la tierra del puestado de sus servicios. Casi siempre tiene que haber alguna traba para tener que estar pasando por el billete, por la plata o por el poder. ¡Ya basta de cargar con tantas cuentas! ¡Ya basta de leer nuestras canciones! Cuenta tanto a uno a luchar contra la crisis, la sociedad, lo que se vende es lo comercial, las compañías van a pulsar, sonrío yo. ¡Muchas gracias! ¡Soy un perro muy malo! Soy latino, latino, soy argentino, soy argentino, soy latino, americano, como todos tan chilano. ¡Oye a los yanquis, salvo a los negros, un grito, bandera, como si fuera un enero, una raza. Soy de una raza jodida para andar por en una plaza de caralla. Soy un latino, un chimeriano, en el invierno, macho y pente de la arena, pero no es una raza. ¡Masaraza! Soy de raza, masaraza, la gallina de la casa, soy una raza blanca. Soy un caniche, enano. Tengo foco, entre la mano, en la patita y en el bravo. ¡Soy un perro muy malo! Soy latino, santino, soy argentino, soy latino, americano, como todos tan chilano. ¡Oye a los yanquis, salvo a los negros, un grito, bandera, como si fuera un enero, una raza. Soy de una raza jodida para andar por en una plaza de caralla. Soy un jazzy, un chimeriano, en el invierno, macho y pente de la arena, pero no es una raza. ¡Masaraza! Soy de raza, masaraza, la gallina de la casa, soy una raza blanca. Soy un caniche, enano. Tengo foco, entre la mano, en la patita y en el bravo. ¡Soy un perro muy malo! 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 ¡Vamos, carajo! La consigna, señores. Insurrección Popular, huelga general. La mano de Felipe y señores. Insurrección Popular, huelga general. Insurrección Popular, huelga general. Insurrección Popular, huelga general. Insurrección Popular, huelga general. ¡Huelga! Me pregunto qué. ¿Qué van a hacer con la calma? Plata. No puedo caer en sendera. Cuando yo no puedo apagar la huelga. ¡Vamos! ¡Vuelga general, huelga general! ¡Vuelga general, huelga general! ¡Vuelga general, huelga general! ¡Vuelga general! Insurrección Popular, huelga general. Insurrección Popular, huelga general. Insurrección Popular, huelga general. Insurrección Popular, huelga general. No va a ser siempre una domena No va a ser siempre una domena No va a ser siempre una domena ¡Huelga general, huelga general, huelga general! Insurrección popular, huelga general 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 No va a ser siempre una domena ¡Vamos, carajo! No va a ser siempre una domena No va a ser siempre una domena Todos sabemos que es la meta, la planta, la merca, las armas y la cometa. Todos sabemos que te están shanqueando, primer mundo están emparchando. Lo que realmente se parte por el mundo, es la muerte de este sistema inmune. Se parte del planeta, la resistencia es el sistema y es una enema. Salta la bronca y es un pochorro, que no sabe que son pochorros. Si te enteraste hoy, llena de capitán, sigue de un peso de laburo. Seguro que está acá por comer un día más. Bueno, no te trámite no pensar, te cansaré de un hilo. Echa la enema para el hombre, organización internacional. Revolucionaria contra el capital, contra los burocrata, contra la patronal. Contra el mundo monetario, internacional. Esto es antiguo, me dijo un coche, ese coche no era un mocoso. Era un broso de la cantora, míralo ahora si esto es la moda. Lo que todos sabemos está prohibido, sos el reflejo de lo dormido. Dependerá la compañía, no es cosa mía, no es cosa mía. Con la cara de la artista, comparte tu problema. De la piratería, no es cosa mía, para usar primerísimas figuras. Hay misiones que no pañuran y laburan por la culpa. No estructura, compañía, no hay ausentura. No bajamos, el Estado te ayuda. El Estado que te tortura. Es tu democracia con tu dictadura. Está más cerca de dar la ayuda a los que viven de esta basura. El Estado que te tortura. Es tu democracia con tu dictadura. Está más cerca de dar la ayuda a los que viven de esta usura. Organización internacional. Revolucionaria contra el capital. Contra los burocrata, contra la patronal. Contra el foco monetario internacional. A ver esa bola de espejo. Todo aquel que piense que Kirchner no es igual. Tiene que saber que no es así. Este es otro hijo de puta. Hay que matarlo todo. Todo aquel que piense que Kirchner no es igual. Tiene que saber que no es así. Este es otro hijo de puta. Hay que matarlo todo. No hay que pagar ni a la banca internacional. Ni los impuestos nacionales. Oh, hay. No hay que pagar ni a la banca internacional. Ni los impuestos nacionales. Ni los impuestos nacional no es así. Vamos, Gara, con la mano de Filipe. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y con tanto frío no se puede pensar Hay tanto viento que no puedo parmar Con tanta yuta no se puede fumar Tranquilo ni en la calle ni en la puerta de tu hogar Por eso digo que hay que legalizar la marihuana Que no hace tan mal Como cuando te encarcelas Como cuando te nadan Y con tanto frío no se puede pensar Con tanta yuta no se puede caminar Hay tantos chicos privados de libertad Son todos presos de tu sociedad Por eso digo que hay que legalizar la marihuana Que no hace tan mal Como cuando te encarcelas Como cuando te nadan La marihuana habrá que legalizar ya Y así poder pensar con más libertad Que uno decida lo que quiere en verdad Si estar vivo, si estar loco, si estar frito, si no estar no La marihuana habrá que legalizar ya Y así poder pensar con más libertad Que uno decida lo que quiere en verdad Si estar vivo, si estar loco, si estar pronto, si no estar no El 2 de mayo, Planetario Festival por la despedulación de todas las drogas ¡Vamos, carajo! Y con tanto frío no se puede pensar Hay tanto viento que no puedo ni armar Con tanta yuta no se puede fumar Tranquilo ni en la calle ni en la puerta de tu hogar Por eso digo que hay que legalizar la marihuana Que no hace tan mal, mal, mal Como cuando te encarcelas ¡Vamos, carajo! Marihuana ¡No sé! Marihuana 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 ¡Aquí está la bandera de Jamaica! La enseña que bombarle y no le voy Cuando fumo y escucho chalarrasta Estoy tan loco que me siento Peter Koch Cuando voy con los locos pa' la cancha No paramos de fumar en el tablón Y si llego a salir del continente Me llevo un 25 en el short Libertad para fumar Libertad para fumar Libertad Estos temas están dedicados a la gente de Arda Que tiene el puesto en la esquinita Visítenlo después ¡Rosita! ¡Abrime la puerta! ¡Rosita! ¡Prepárate los ravioles! ¡La mano de Filippi fiesta señores! ¡Prepárate los ravioles! ¡Prepárate los ravioles! ¡Prepárate los ravioles! La pinta de vela, te pido por favor, la plata no la tengo, tengo el de televisión La putera rosa La putera rosa La pinta de vela, te pido por las cinco, las cinco me lo sigo, guardo un pincho para así La putera rosa, la putera rosa La putera rosa Hey, hey Rosa, 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 la maravillosa, como la cariota, la putera rosa Rosa, 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 la maravillosa, que me vuelo por ti, que me vuelo por ti, que me vuelo por ti еленo ¡Gracias! 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 Fuera de control Y todo producido por el Antrax Bánico y contaminación Y batió el fielmente el opeón Y llega con la carta de infección Y sobre qué contienen el Antrax Todo producido por el Antrax Y sobre qué contienen el Alonier Y todo producido por el Antrax La mentira más grande que hubo en época de guerra en Argentina Fue el Antrax Miedo cara, anoya, confusión Y guarda que el correo del terror Llega con la carta de infección Y sobre qué contienen la muerte Y todo producido por el Antrax Y sobre qué contienen la muerte Y sobre producido por el Antrax 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 Mucha gracia Mato loco, gracia Tienen el poder y lo van a perder Ellos tienen el poder y lo van a perder Pero tienen el poder y lo van a perder Ellos tienen el poder y lo van a perder Tienen el poder y lo van a perder Y dice Y dice Me voy a la cocina, luego al comedor Miro la revista y el televisor Me muevo para aquí, me muevo para allá Normaplá, a Cavalo lo tienen que matar Que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar Que cocinen a la madre de Cavalo o al papá A los hijos Si es que tienen A su amigo el presidente No le dejen ni los dientes Porque menen Porque menen Porque menen Se lo gana Y no hablemos de pavadas Si son todos Traficantes Y si no existe más ¿Qué? Y si no existe más ¿Qué? No me digas Se mantiene con la plata De los pobres Eso solo sirve para mantener Algunos pocos Ellos transan Ellos venden Es solo una figurita El que esté de presidente Si estaba el pochina El que vende Son todos Son todos Narcos Y de los malos Y si te agarran Con un gramo Después que te la pudrieron Se viene la policía De seguro Que los precios Sube La balanza El precio También sube También sube La venganza Ahora va Ahora que Son todos Narcos Y el presidente Es el tipo Que mantenga Más tranquila Nuestra gente Llega a planta De lavado Mientras no salte La broca Del norte No matan palo Ay, ay, ay Uy, uy, uy ¿Qué me dicen Del dedito Que le meten En jujuy? Ay, ay, ay Uy, uy, uy ¿Qué me dicen Del dedito Que le meten En jujuy? Ese perro El santillán Si no lo pueden Voltear Lo van a querer Comprar Y con discurso No le sale Son capaces De dar acciones De los grandes mercadares Eso no importa Porque el perro Va dejando Algún perrito Que le meten Del sistema El dedito En el culito Y como sangra No es un culo Si no hay que sangra Y se reto Hace ese gran culo De este mundo Y no es el muro Estalinista Los demócratas de mierda Y los forros pacificios Todos narcos Todos narcos Todos narcotraficantes Te transmiten por cadenas Son de caos Paranoitean Te persiguen Si son putos Te persiguen Si fumás Si tomás Si vendés Si comprás Si un pobre tonto Que lo hacés Para comer Y ahora ¿Qué nos queda? El exo No es reelección Para mí La misma mierda Hijo de puta En el congreso Hijo de puta En la casada Y en todos los ministerios Van cayendo Hijo de puta Que te caga la patada Todos tienen el poder Y lo van a perder Ellos tienen el poder Y lo van a perder Tienen el poder Y lo van a perder Vamos todos ¡Más fuerte! ¡Vamos! Porque en la selva Se escuchan tiros Son las armas de los pobres Son los gritos del latino En la selva Se escuchan tiros Son las armas de los pobres Son los gritos del latino En la selva Se escuchan tiros Son las armas de los pobres Son los gritos del latino En la selva Se escuchan tiros Son las armas de los pobres Son los gritos del latino Tienen el poder Y lo van a perder Vamos todos ¡Carajo! ¡Vamos! ¡Vamos! Porque en la selva Se escuchan tiros Son las armas de los pobres En la selva se escuchan tiros Son las armas de los pobres 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 Hola, mi amigo Fiesta Rock sin marca Hola, mi amigo ¿Están bien? Sí No Venga, por favor ¡Suscríbete al canal! 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 Y si te digo que la estupidez me estresa ¡Bam, bam! Dos tiros en la cabeza Si te digo que la TV estupidiza Que el sistema te involucra para botar a los garcas Yo quiero que las cosas se den vueltas Que seas inteligente, que pensé con la cabeza Cada vez que todo el mundo se hace mierda Con tanto materialismo, contaminación y guerras Vos sabés el grado de materialismo que tenés Materialismo, contaminación Con tu estupidez, hay guerra La mano de Felipe Fiesta, señores, sin marca Si te digo que la estupidez me estresa ¡Bam, bam! Dos tiros en la cabeza Si te digo que la TV estupidiza Que el sistema te involucra para botar a los garcas Yo quiero que las cosas se den vueltas Que seas inteligente, que pensé con la cabeza Cada vez que todo el mundo se hace mierda Con tanto materialismo, contaminación y guerras Vos sabés el grado de materialismo que tenés Materialismo, contaminación Con tu estupidez, contaminación No te estupidez, mierda Materialismo, contaminación Con tu estupidez, mierda Materialismo, contaminación Con tu estupidez, mierda Vamos a palmas carajo ¡Vamos! Materialismo, contaminación ¡Aguante! Yo siento estupidez ¡Mi guerra! Si te digo que la estupidez me estresa Papá, papá, todos tiran la cabeza Si te digo que la gente me estrupediza Que no se maten maluca para levantar los garcas Yo quiero que la gente se devuelva Que se hace inteligente que me seco la cabeza A ver que todo el mundo va a acercarnos A ver que todo el mundo va a acercarnos Materialismo, contaminación y guerra ¡Vamos! 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 Materialismo, contaminación ¡Con tu estupidez! ¡Vamos! 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 Y lo apuntaré y lo tire pa' delante ¡Vamos! Porque el gigante no vuelve, solo espera Para seguir en la pelea Y cuando avanza no recula La guerra en lucha se desnuda Se lo lleva puesto a Lula Hasta Fidel metió la mula Elogió que la candidatura De Mene quedó nula Pero su boca es su altura Para rescatar la forma con la que se le patió ¡Vamos! 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 La cosa está que arde ¡Vamos! Ellos tienen el poder y lo van a perder Ellos tienen el poder y lo van a perder Pero tienen el poder y lo van a perder Ellos tienen el poder y lo van a perder ¡Vamos! Tienen el poder y lo van a perder ¡Disney! Tienen el poder y lo van a perder ¡Sobis! Tienen el poder y lo van a perder ¡Juárez! Tienen el poder y lo van a perder ¡Gracias! 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 Controlar toda la represión policial No es que te caer y esto fue cutral Como terminar con la ignorancia del pueblo Era la potencia de este gobierno No lo comprendió ¡No! Controlar toda la represión policial No es que te caer y esto fue cutral Como terminar con la ignorancia del pueblo Era la potencia de este gobierno No lo comprendió ¡No! Cuando te sientes que a uno le mientes Te prende y quiezo a partir No peleas a la puerta Con fuerza, con parte Hacia no detener Son más que les lima Que es tarde, con golpe Con balas de goma Con gracia y con fuente Cosas que no ven, corazón Que no siente ¡No! Este es el presidente Este es el presidente ¿Y cómo dice? ¡Ah! Que matan al presidente ¡Ah! Que matan los a todos Si no para que me quedo acá Si ni a mi crío puedo alimentar Tengo la esperanza que en la ciudad Lo voy a cruzar Si no voy a ganar Porque puedo violar toda la represión Por eso lo que te caen Esto fue cutral Con terminación de la ignorancia del pueblo Ahora las posiciones de gobierno No lo comprendió ¡No! No sientes que a uno le mientes Te prende y quiezo a partir No peleas a la muerte Con fuerza, con parte Hacia no detener Por más que repriman Que es tarde, con golpe Con balas de goma Con gracia y con fuente Porque no ven, corazón Que no siente Este es el presidente Este es el presidente ¡Vamos todos! ¡Ah! Que matan al presidente ¡Ah! Que matan los a todos Si no para que me quedo acá Si ni a mi crío puedo alimentar Tengo la esperanza que en la ciudad Lo voy a cruzar Y lo voy a matar No muero de espiriti Porque en tu momento Da toda la represión policial Aguante, loco Pudo controlar toda la represión Policial, lo que te engañe Esto fue contra el conterminar Con la ignorancia del pueblo Ahora la posición Este gobierno no lo comprendió ¡Ah! Hay que matar al presidente Hay que matar a los a todos Si no para que me quedo acá Si ni a mi crío puedo alimentar Tengo la esperanza que en la ciudad Lo voy a cruzar Y lo voy a matar Gracias, loco Ahora viene el otro show Vamos a dar algo, eh Las manos de Filipi Porque pudo controlar Toda la represión policial A todos, loco Gracias Aguante, loco Gracias Vamos, loco Gracias por apoyar Las movidas independientes, loco Gracias, loco Gracias, loco Gracias, loco Gracias, loco Gracias, loco